porque eso no corresponde al ministerio, porque no hablamos de número de suspensos. Es de nuevo el concepto de un momento, de un estado de emergencia que reacciona excepcionalmente ante una situación excepcional, una situación de crisis en el tema no solo sanitario, sino también social. Nosotros no hablamos de número de suspensos, las leyes están ahí. Y quien tiene que aplicar son los equipos de evaluación. Y esos equipos de evaluación aplican. ¿Qué aplican? Es lo que nosotros les recomendamos. Una aplicación que les permita conocer, y lo conocen, si ese alumno está lo suficientemente preparado para superar el curso. Porque como dice la evaluación y las normas de evaluación, lo que se mide son la superación o es la superación de los objetivos generales de la evaluación o del desarrollo de la competencia, en el caso de la FP, para ser evaluado. Entonces, el profesorado lo que tiene que decir es, y lo que tiene que hacer es, este alumno se ha desarrollado lo suficientemente como para superar el curso.